Hola amigos, hoy quería hablarles de una historia de cocodrilos. Los cocodrilos que habitaban en las costas del norte de África durante el mioceno tardío se embarcaron a cruzar lo que ahora es la cuenca mediterránea hasta llegar a Europa. Así lo confirmó el análisis de los primeros fósiles del género Crocodilus de la península ibérica que fueron encontrados en Valencia. Hace millones de años en Europa habitaban varias especies de cocodrilos de diferentes géneros y características que en algunas ocasiones coexistían, pero entre todas estas especies se creía improbable que los cocodrilos del género Crocodilus de origen africano hubieran vivido en algún momento en la cuenca mediterránea. Los restos que se encontraron en las regiones italianas de Gargano, Toscana y Escondrone durante las últimas décadas confirmaron que sí lo habían hecho. Un estudio publicado en la revista de paleontología lo corroboró con los fósiles de dos cocodrilos de unos tres metros de longitud descubiertos en el yacimiento de Valencia llamado Venta del Moro, que fue excavado por investigadores de la Universidad de Valencia entre los años 1995 y 2006. En su momento fueron asignados a la especie Crocodilus Chechiai. Las comparaciones indicaron que este material no pertenecía a los géneros conocidos en la región Diplocinodon, un género extinto de alligator parecido a los caimanes actuales, ni tampoco a Tomistoma, similar a los gaviales. Sin embargo, al tratarse de restos demasiado fragmentados, el análisis de los huesos craneales, dientes aislados y osteodermos, o sea placas óseas de la piel, sugieren que podrían pertenecer a esta especie Crocodilus Chechiai, como fue asignada en su momento, pero todavía sigue sin estar del todo clara su taxonomía y esto impide una identificación específica más precisa. De cualquier manera es completamente congruente con el género Crocodilus. Los restos fósiles de este yacimiento, que son los primeros de Crocodilus en la península ibérica, apoyan inequívocamente la dispersión no ocasional de este género desde África hasta Europa durante el mioceno tardío. El hallazgo de dos individuos parciales, en lugar de uno solo, podría indicar que toda una población estuvo presente en esta zona. En su colonización, estos reptiles se extendieron más especialmente por las zonas del sur de Europa mediterránea, como sugieren las áreas italianas y españolas donde se encontraron los fósiles. Todas las localidades europeas con crocodilianos del mioceno tardío, incluido Venta del Moro, se encontraban en ese momento cerca de la costa norte del Mediterráneo y por lo tanto fácilmente accesibles por ejemplares que se dispersaban por el agua del mar. Pero ¿cómo pudieron llegar hasta ahí, desde las costas africanas? La hipótesis de los investigadores es que estos cocodrilos nadaron por el mar de un continente al otro antes de que hubiera una conexión terrestre entre África y Europa. Esta idea estaría respaldada por el comportamiento de cocodrilos modernos que son buenos nadadores y pueden incluso alcanzar los 32 kilómetros por hora en el agua. Ejemplo de esto es el actual cocodrilo de agua salada o crocodilus porossus que puede hacer grandes incursiones en el mar abierto para colonizar otras islas u otros continentes entre Oceanía y el sudeste asiático. Solamente hay que ver con qué facilidad se mueve en el mar abierto llegando a ser visto en aguas de las islas Salomón o incluso en la Polinesia Francesa. Pero existen más ejemplos que refuerzan esta hipótesis. Por la similitud anatómica con los cocodrilos americanos, la especie extinta Crocodilus chechiai, procedente de Libia y Kenia, pudo ser también su antepasado. Esto sugiere que los cocodrilos pudieron cruzar el océano atlántico durante el mioceno, lo que explicaría la aparición del género en América. Por lo tanto, en el caso de los ejemplares encontrados en España, nadar entre África y Europa no les debió suponer un gran esfuerzo hasta alcanzar la península. Encontrado hace prácticamente un siglo en el desierto de Sahara, el análisis del único cráneo bien conservado del cocodrilo Crocodilus chechiai de siete millones de años de antigüedad, revela detalles anatómicos muy similares a las especies americanas modernas, situándolo en la base del árbol evolutivo. Según un trabajo que les voy a dejar abajo, algunos ejemplares habrían nadado desde África hasta América durante el mioceno. Este cocodrilo cuyo cráneo fue encontrado en el yacimiento de As-Saabi en Libia, comparte con las cuatro especies americanas actuales, Crocodilus intermedius, Moreleti, Acutus y Rombifer, numerosas peculiaridades anatómicas. Así lo confirma este estudio que fue publicado en Scientific Reports. Estas similitudes craneales lo colocan en la base del árbol evolutivo, como un antepasado del género Crocodilus en América. Los fósiles más antiguos de este taxón en el Nuevo Mundo tienen unos 5 millones de años, y los investigadores postulan que algunos especímenes de Crocodilus chechiai, o una forma muy similar y todavía desconocida, cruzaron el Atlántico, desde África hasta América del Sur, donde se adaptaron y diversificaron. Puede parecer una gesta increíble para un cocodrilo, dijo un investigador italiano. Sin embargo, entre los cocodrilos actuales hay especies capaces de tolerar una alta salinidad del agua del mar y realizar grandes desplazamientos en mar abierto aprovechando las corrientes superficiales. Estudios realizados con seguimientos por satélite demostraron que los cocodrilos australianos pueden recorrer distancias de más de 500 kilómetros por el mar en pocas semanas. Este investigador analizó el fósil mediante métodos no invasivos en un hospital en Roma y gracias a un escáner de tomografía computarizada obtuvo imágenes de gran resolución del exterior y el interior del cráneo. A partir de la información obtenida, los científicos concluyeron que se trataba de un ejemplar adulto y estimaron la longitud del cuerpo en más de 3 metros. Los detalles anatómicos también permitieron llevar a cabo un análisis filogenético, es decir, reconstruir la historia evolutiva de este grupo comparando sus características anatómicas mediante un software específico. El yacimiento de Saabi se encuentra en la parte libia del desierto de Sahara. Actualmente es una zona extremadamente árida, pero durante el mioceno superior fue un territorio surcado por ríos y cubierto de una extensa vegetación en la que habitaba una gran diversidad de fauna, incluyendo a grandes mamíferos y reptiles. Durante los años 30 del siglo pasado, algunos geólogos y paleontólogos italianos protagonizaron varias expediciones científicas que sacaron a la luz una gran cantidad de fósiles de mamíferos, peces y reptiles, incluidos 5 cráneos de cocodrilos perfectamente conservados, entre ellos el objeto de esta investigación. Lamentablemente durante la Segunda Guerra Mundial muchos de los fósiles alojados en el Museo de Historia Natural de Trípoli se destruyeron o se perdieron. El destino de algunos de los cráneos que fueron enviados a Nápoles no fue mejor. Debido a los bombardeos y saqueos de mediados del siglo pasado, se perdió su rastro y solamente se conservaron dos de los cráneos depositados en Roma. Casi un siglo después, los investigadores del estudio pudieron estudiar el único que queda, ya que el otro está en un paradero desconocido. Este es el único superviviente de este periplo que actualmente se conserva en el Museo Universitario de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Roma. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información, según la cual un cocodrilo africano fue el padre de estos cocodrilos que vivieron en Europa y también el primer antepasado de estos cocodrilos de América del Sur. Si les gustó la información, los espero otro día. Un fuerte abrazo.